Hoy os voy a hablar un poco de los distintivos que usaban los nazis para catalogar a los prisioneros en los campos de concentración. Probablemente habéis visto en la mayoría de películas que la mayoría llevaban la estrella de David en el pecho, que eso era para los judíos concretamente, pero los que hayáis visto las fotos que yo restauro, habréis visto que hay más distintivos, que hay algunos que lo llevan azul y otros que lo llevan rojo y otros que por llevarlo lo pueden llevar hasta rosa. Entonces, hay un montón de esquemas así por internet que lo resumen, uno de hecho era el propio esquema que utilizaban los propios nazis como para establecer cómo tenía que ser en todos los campos, pero la verdad es que la mayoría, los esquemas de los nazis están así como muy antiguos, encima están escritos en alemán y les faltan algunas cosas, y los esquemas que he visto por internet pues no me terminaban de gustar, y entonces me he hecho el mío propio para utilizarlo en mi cuenta, como estos esquemas que me hago a veces sobre la numeración de algún campo o estas cosas. La imagen que os voy a enseñar todavía, estoy viendo a ver si he añadido alguna cosa que se me haya olvidado, pero bueno, es un poco una especie de resumen de los distintivos que había dentro de los campos, y está un poco dividido en qué tipo de distintivo había, luego en cositas anejas que se le ponían a los distintivos, luego las letras que a veces se les ponían a los distintivos para el tema de la nacionalidad, y luego algunos ejemplos de cosas comunes que se suelen ver mucho en las fotos, ¿vale? Entonces. Te digo una cosa, Luda, ya te lo he dicho antes, pero está muy guay el gráfico este. Limpio, ordenado, está muy currado. Es que los que me había, lo que digo, nunca me han terminado de gustar. Bueno, este es el más conocido, ¿vale? El de la estrella de David, no siempre ponía Juden como en alemán, a veces lo ponía con Jod, es decir, en diferentes idiomas, otras veces ponía solamente la J, o sea, lo ponía de diferentes maneras, y a veces no ponía absolutamente nada como tal encima de la estrella, ¿no? Esto es lo más visto porque, bueno, la mayoría, bueno, de los cerca de entre 10 y 11 millones de personas que sufrieron el holocausto, pues 6 millones eran judíos, con lo cual esto es de lo más conocido lo más visto, ¿no? Porque además lo tenían que llevar incluso antes de los campos y antes de los guetos. El segundo más conocido, y probablemente lo habéis visto en un montón de las fotos que yo restauro, es el de prisionero político, que es el triángulo rojo invertido. Esto se lo habréis visto un montón de políticos. Pablo Iglesias, el garzón, toda esta gente de izquierdas así suele llevar el triángulo rojo. Lo lleva un poco por esto, porque los nazis empezaron a utilizarlo para catalogar a los disidentes políticos, y eso un poco se ha convertido en una especie de símbolo antifascista. Empezaron usándolo para comunistas y anarquistas principalmente, también para socialistas, que en aquella época al ser comunista y socialista se supone que no era lo mismo, y luego empezaron a usarlo para otro tipo de gente, cualquiera básicamente que detuvieran por desidente político. Llegaron a llevarlo liberales, demócratas de diferentes signos políticos, meros conservadores, que no estaban del todo en acuerdo con la ideología nazi, e incluso clérigos cristianos que se oponían públicamente a lo que decían los nazis y que entonces fueron catalogados también como disidentes políticos. No es un símbolo comunista, hay mucha gente que lo ve en Twitter normalmente y piensa que es un símbolo comunista y tal. Eso es lo que los nazis decían, básicamente los nazis decían que todos los disidentes eran comunistas o simpatizantes de los comunistas, pero bueno, que se usaba de forma más genérica. Aquí en España, perdona, la homología sería todo es ETA, sería ETA. O sea, todo lo que no es de la derecha y todo lo que no es ayusista es ETA. Sería lo mismo, sería lo mismo. Todo es ETA, todo es ETA. Hay una canción del reino Renardo, lo recomiendo, que se llama Todo es ETA. Todo espacio, ETA. Y es sobre todo esto de que todo es ETA. A ver esta gente. Luego, el siguiente distintivo es el de prisionero común. Al contrario de lo que la gente cree, en los campos de concentración nazis a veces había gente que sí que estaba por delitos reales. Eran los mínimos, pero sí que había personas. Eran normalmente delincuentes que habían cometido algún tipo de delito. O sea, normalmente que eran más violentos, etcétera. Y entonces, en vez de llevarlos a la cárcel, los llevaban a los campos de concentración. Normalmente, por el tipo de prisioneros que eran, los propios alemanes, como eran prisioneros alemanes, los propios nazis les ponían normalmente de capos. Que los capos eran como una especie de guardias dentro de los prisioneros. Como que mantenían el orden dentro de los prisioneros. Pues, ¿vale? Trabajamos como para los nazis, pero eran presos. Perdón. Luego, el siguiente es el de apátrida. Este lo habréis visto un montón cuando se habla de los españoles. Y, de hecho, la S que lleva dentro es por spaniere. Ahora veremos lo de las nacionalidades. Básicamente significa apátrida. Que una persona que no tiene patria. Para trabajar es el que ellos llamaban extranjeros. Y que no eran de ninguna nacionalidad. Muchos españoles lo llevaron porque las autoridades franquistas les quitaron la nacionalidad. Y, por lo tanto, tuvieron el triángulo azul. Es bastante más largo. Bueno, resumiendo eso. Una pregunta, Luda. ¿Cuál era el objetivo de clasificar a los presos? De una sola vistada que un nazi pudiera ver. Porque estabas en el campo, en esencia. Es que, de hecho, dentro de los presos como que había casi una categoría interna. O sea, unos eran peor tratados que otros. Por ejemplo, los judíos eran de los peores tratados. Pero había unos que eran peor tratados aún. Que eran los homosexuales. O sea, dentro de las categorías. Y luego, los mejor tratados, aparte de los presionarios comunes que solían ser los capos. Eran los disidentes políticos. Porque se les consideraba como que siempre estaban muy organizados. Eran bastante respetados dentro de los propios campos por el resto de presos. Los homosexuales eran peor tratados que los judíos. Sí. De hecho, las tasas de muerte en los campos. Los que no eran de exterminio. Porque no, o sea, si nos vamos a Treblinka y tal, que eran campos meramente de exterminio o no. Pero en los campos que no eran de exterminio tenían unas tasas especialmente altas por la cantidad de maltratos. Y los trabajos que les daban, que eran casi peores que para los demás. Que les llevaban los homosexuales. Luego estaban los asociales. Que aquí metían un poco todo lo que no les cuadraba. Prostitutas, lo que ponen, indigentes, enfermos mentales, inadaptados, adictos, ya sea alcohol y drogas. Incluso lesbianas. Como no sabían muy bien cómo catalogarlas, pues en vez de como homosexuales las pusieron como asociales. No tiene mucho sentido, ¿no? Y bueno, pues ahí metían un poco todo lo que no les cuadraba. Y hubo incluso soviéticos que no sabían muy bien cómo ponerles y les ponían como asociales. Luego los gitanos, que pone siempre Sinti y Roma. Estos son dos tipos de india gitana, por así decirlo, que existían en la zona de Europa y que los nazis principalmente se exterminaron. Porque fueron un pueblo también muy perseguido. Los gitanos solían llevar el asociales, el negro, pero luego empezaron a ponerles también el marrón o el negro. Pero con la Z dentro de la palabra gitano en alemán. Que vendría a ser, como decir para nosotros, zíngaro. Que probablemente tendrá la misma raíz de la palabra. Luego están los estudiantes de la Biblia y testigos de Jehová, que técnicamente son dos colectivos diferentes, pero los consideraban lo mismo. Estos eran especialmente bien tratados. ¿Por qué? Bueno, para empezar, no me sé ahora mismo toda la historia de por qué acababan prisioneros. Pero básicamente es que ellos se negaban a participar de todas las cosas nazis. De los desfiles, muchas veces criticaban a las políticas nazis por la discriminación y demás. Y bueno, pues los nazis empezaron a perseguirles. No de forma tan masiva, pero estuvieron allí. Y eran especialmente bien tratados por los nazis, bien tratados dentro de lo que es un campo de concentración, porque se les consideraba muy dóciles y les tenían para servicio doméstico. Un poco la visión que tenía esta gente de ellos. Y luego este último, que es el de perteneciente a las fuerzas armadas, que esto yo nunca lo he visto. Ahora os contaré un poco cuáles son los que más se ven, porque hay algunos que sé que existen, pero no los he visto jamás. O sea, hay distintivos aquí que se supone que están documentados, pero no hay ni una foto yo en de lo que se ha visto. Luego, junto al triángulo se le iba a ver... Oye, Buda, te digo una cosa. Hay un exfutbolista que fue piloto republicano y que después de la guerra huyó a Francia, estuvo en Burdeos. Y si no me equivoco, este creo que estuvo en un campo de concentración, con lo cual este ha tenido que llevar ese triángulo. No. No porque los españoles que acababan presos y que luego fueron a los estados a Hiramhausen, ellos llevaban el triángulo azul con la S. Así que estuvo en un campo de concentración. Aunque haya sido del ejército republicano. Aunque haya sido de las fuerzas armadas, yo no sé muy bien para quién lo usaban, porque todos los españoles, o muchos de ellos, habían sido de las fuerzas armadas republicanas, y sin embargo no tenían ese símbolo. Es que, si no me equivoco, era para poder saltarse los convenios que tenían de cómo había que tratar a los prisioneros militares. Así podían cargarse a todos los españoles porque no contaban como... No eran militares porque no eran las fuerzas armadas de un país. Claro, efectivamente. Eso lo conté hace tiempo cuando hablé de los estalas y demás de la Comisión de Ginebra, pues contó todo esto. Bueno, sigo que si no, no termino nunca. Luego, junto a la del distintivo siempre tenían otras marcas. Esta del número interno la tenían todos, pero luego el resto de marcas, yo personalmente, hay una que solo he visto una vez y el resto no las he visto nunca, pero bueno, os las explico. Primero tenía el número interno, que esto ya os lo expliqué. Cuando hablé de los números en los campos, que había algunas que se puede saber cuando entró en el campo y tal solo por el número. Había numeraciones que eran continuas, es decir, los números no se reutilizaban y hay otras veces que los números eran reutilizables. Es decir, cuando se moría el preso 4.000, pues ese número pasaba a un prisionero que acababa de entrar al campo. Y bueno, pues podía ir de diferentes maneras. Podían ponerlo con el triangulito aquí a la izquierda, podían ponerlo encima, debajo, a veces no había número, dependiendo un poco de cómo se les encajara. Luego, el de reincidente, esto es de los que yo no he visto nunca. Sé que en teoría existe, se supone que si tú te escapabas y te volvían a meter por el... Se supone que esto es el tema más pensado, me imagino que para los prisioneros comunes, para los que en teoría estaban allí por algún delito o algo, si reincidías, pues te pondrían esto. Yo no lo he visto nunca, o sea, sé que existe y si alguna vez lo veo, pues bueno, colorearé la foto solo por darme el gusto de decir que lo he visto. Pero es muy raro, vale, yo nunca lo he visto. Luego, el de sospechoso de fuga, que era una especie de punto, lo representan siempre debajo del triángulo, pero yo la única vez que lo he visto era en un parche puesto aquí al otro lado. O sea, si el triángulo estaba aquí, el parche lo tenía en este lado del traje, como sobre una superficie así blanca, pues ahí lo tenía puesto. Y el batería en penal de castigo, porque me imagino que sería parecido, pero yo tampoco lo he visto nunca. Sé que también existe, pero nunca, no he encontrado fotos con ello. Luego estaban las nacionalidades. Dentro del triángulo, dependiendo de la noción en la que tuvieras, te ponían una letra, como hemos visto aquí en los de los españoles. Pues polaco la P, francés la F, la B belga, la S español, que viene de hispanier o hispanierin. O sea, las letras se verán obviamente del idioma alemán, por eso checo viene de la palabra checo en alemán que se escribe con un T delante. Húngaros, yugoslavos, noruegos, italianos, o sea, esto no tiene mucho misterio. Y luego, bueno, algunos ejemplos que se ven muy a menudo, aparte de la propia estrella de David, que ya no he visto antes, que es lo que más se ve en las fotografías del holocausto, son estas. Esta es la que más se ve, esta combinación, la del triángulo rojo con la estrella amarilla, ya sea de una forma o de otra. Esto hay veces que lo ponían una para arriba, otra para abajo, no había un criterio unificado de cómo tenía que ir. Judí, preso común, he visto alguno, no es tan común, pero bueno, lo podéis llegar a encontrar. Y luego, pues, cosas que se suelen encontrar muchas cosas con el triángulo, con la inicial dentro del país. La de la P de los pueblos, la cosa es súper común en Auschwitz. Y la T de los chicos, por ejemplo, lo he visto alguna vez. Y para los españoles, esto es una curiosidad, muchos llevan la F de francés. Porque muchos de los españoles acaban en Mauthausen y en diferentes campos cuando todavía se supone que eran españoles. Pero otros muchos pasan a ser de la resistencia, ellos no luchan como tal con el ejército francés, se unen a la resistencia y obtienen la nacionalidad francesa. Y cuando entran al campo, técnicamente son franceses, no son apatridas. Por eso llevan la F. Y en Auschwitz, prácticamente todos los españoles, si no todos, tenían la nacionalidad francesa. Y tienen una F dentro. Y luego, bueno, bueno. Se han enterrado en el panteón a unos antifascistas españoles. Es verdad. No, eran un grupo de gente y uno de ellos era español. Era español. No recuerdo el nombre. ¿Sabes si los españoles, esos dos en particular, tenían nacionalidad francesa o...? No lo sé. Dos que los han enterrado esta semana en el panteón, creo que es donde está Napoleón. Sé cuál dices, porque sí, en el de hombres ilustres de Francia, he escuchado la noticia. A ver, probablemente, estoy tirando un poco de cabeza, porque no sé, no me acuerdo ahora mismo, pero si eran de la resistencia, cosa que me suena haber escuchado, probablemente sí estaban ya con franceses. Porque la historia es la siguiente. Los españoles llegaron allí a Francia y les encerraron en campos de concentración. Cuando empiezan a llegar los nazis a Francia, Francia lo que hace es que les dice, bueno, podéis salir del campo si os salisteis con nosotros. Y algunos españoles se unen para salir del campo y otros muchos se unen por el rollo antifascista, porque quieren luchar contra el fascismo. Y entonces ese grupo pasa a ser trabajadores extranjeros dentro del ejército francés, pero se les considera extranjeros, es decir, siguen siendo españoles. Y entonces esos con el tiempo acaban prisioneros, se les envía a los campos de prisioneros de guerra y cuando los franquistas les retiren la nacionalidad, los otros ya no los consideran dentro de la Convención de Ginebra, pasan a ser mero civiles, ya no son españoles y se les envía a Mauthausen. Y luego hay otro grupo de españoles que de los campos de concentración de Francia consiguen salir después de un tiempo, porque Francia al final acaba regularizando más o menos la situación de los que quedan, muchos otros se vuelven a España, y hay unos cuantos que se van metiendo en la resistencia para luchar contra los nazis. Estos normalmente obtienen la nacionalidad francesa y estos son los que les pillaban, solían tener la F en el triángulo. O sea que hay como dos grandes grupos de españoles que podían acabar en campos de concentración o que podían luchar contra los nazis, ¿no? Como la resistencia por un lado y por otro lado... Por otro lado... ¿Que necesitas agua? No, Luda da Silva. Bueno, bueno, nos rompamos en la magia porque está quedando una pieza informativa increíble. Luda, gracias, pero sí es verdad que es una tontería, es una chanza. Teresa Rubio ha dicho, hola, buenas noches, gracias Lula por tan interesante información. Luego se ha autocorregido ella misma, ha dicho, perdón, quería decir Luda. Y entonces yo abajo he puesto Luda da Silva, pero bueno, podéis... Nada, simplemente ya termino. Pues bueno, estos son ejemplos reales, ¿vale? Esto lo publicaron estos días en Twitter, lo que pasa que, bueno, estoy a ver si corrijo alguna cosa porque no sé si me... Si le he pasado a una persona que también sabe mucho de esto, a ver si se me ha pasado algo, pero bueno, no creo. He puesto algunos ejemplos reales, ¿vale? De fotografías que yo tenía coloreadas y casos concretos de prisioneros que llevaron según qué distintivo. O sea, que todo esto se llegaba a utilizar y se ven las fotos. Y gracias a esto, solo con una foto puedes un poco ver todo esto que me dicen de cómo te documentas, cómo sabes las cosas. O sea, bueno, pues a veces con una sola foto... ¿Quién es donde trabaja la camiseta de lobo? No, es que me ha escrito una cosa aquí. Pero, ¿qué pasa con la camiseta de lobo? No, es que está tapado. No caigo ahora mismo, yo no sé muy bien ahora lo que significa. No, la verdad es que no. Porque yo también no sé lo que significa. No sé si tendrá que haber algo que ver con las brigadas internacionales. ¿Pero conoces esa camiseta, Luda? Me suena, la he visto varias veces. Miércoles, sácanos de dudas. Sácanos de dudas, por favor. Sácanos de dudas, señor Lobo, la camiseta esa. Es un club de Londres, el Clapton Football Club, que está en la tercera división o la cuarta. Es un equipo semi-amateur, pero tiene una forma de funcionamiento bastante asamblearia y horizontal. Me imaginaba que era un símbolo antifascista. Perdón que te interrumpa. A ver, quiero decir que me imaginaba que era un símbolo antifascista, pero no sé de dónde. Creo que lo he visto alguna vez, pero no sé el trasfondo que tiene. Así que me sonaba de algo, pero... Pues, al final, entre los aficiones del club y los jugadores decidieron que la segunda equipación fuera en honor a los brigadistas internacionales que habían luchado en la Guerra Civil Española. Y tienen esto... Aquí también tiene... ¿No pasa nada? No sé si se ve. Sí, sí, sí que se ve. Vale, estoy buscándolo así a priori. Bueno, el referente de Hierro, en Cierne Front, fue una organización paramilitar contra los nazis formada en la República de Weimar por socialdemócratas, sindicalistas y liberales. Bueno, pues muchas gracias, miércoles republicano, porque no lo sabía ahora. No sabía cómo buscarlo tampoco. Muchísimas gracias. Oye, es brutal. Yo quiero volver a ponerlo. Está por aquí todavía tu esquema. Yo creo que ha quedado una pieza informativa sobre los distintivos en los campos de concentración. Te doy la enhorabuena y te la han dado muchos de los atuboles que están aquí. Queda grabado. Subiremos el corte, lógicamente, de tu sección, como cada semana que haces sección. Y ha sido bestial. Bueno, cierra, por si te quedaba algo por decir, pero... No, ya, simplemente esto es todo lo que quería comentaros, que me hace ilusión enseñaros además este esquema, porque esto me lleva su tiempo hacerlo, ¿no? Y, bueno, pues que si cuando preguntáis cómo que saben los colores de las fotos y de todo, pues normalmente con estas cosas te ayudan, ¿no? Esto y los carteles a veces que tenían los presos a la izquierda cuando les hacían la foto de entrada al campo, ¿no? Bueno, pues cosas que aprende uno y... Ah, sí, una cosa que voy a ir a cerrar. Hay algunos que no vais a ver nunca. Lo más común es son este, el de prisionero político, prisionero común, el de apatria dentro de los españoles, es súper común. Este yo casi no lo he visto. Homosexual, también lo he visto muy poco. He llevado una foto por ahí llevándolo, pero he visto muy poco. El de los gitanos, el marrón, yo prácticamente no lo he visto. El de la Z sí que lo he visto más. Estos dos no los he visto nunca. O sea, sé que se usaban, pero justo las fotos que tengo de personas que eran testigos de Jehová no llevan el triángulo, lo llevan tapado. El número de nombre común. Estas tres cosas prácticamente no las vais a ver nunca, o sea, que no os extrañéis. Y luego ya el resto, pues bueno, lo de las nacionalidades por lo más común son las P's. Todo lo que tiene el puntito aquí rojo, que lo he puesto yo como referencia. Son las que más vais a ver, ¿no? Los españoles, los checos. Y luego, como muchos de los húngaros eran judíos, no ponía la U encima. Simplemente ponía la estrella y se acabó, ¿no? Así que, bueno, pues para que sepáis un poco lo que os podéis encontrar cuando veis las fotos y saber dónde viene. Muy bueno, Luda. Muchas gracias. Muy bueno, Luda. Enhorabuena. Referente, como dicen por aquí.